Un excelente jueves 26 de septiembre para toda nuestra comunidad seguidora de Seagout. El día de ayer marcamos el rojo una tendencia negativa en nuestra curva ascendente de pronósticos totalmente gratuitos para todos ustedes. Por un punto se va el pronóstico del UNDEF en la WNBA. Un encuentro bastante cerrado que lo pronosticamos con nuestra herramienta Scorporator como ven en la imagen. Los Connecticut se llevan el encuentro pero estuvo muy cerrado el encuentro. Mostramos los resultados, vamos a cambiar la tendencia y el día de hoy nos venimos para todos ustedes con el muro de expertos de Seagout. Un experto en varios deportes que ya nos ha dado varios verdes y tenemos confianza para el pronóstico del día de hoy. ¡Bienvenidos! Así es, el día de hoy nos vamos a cubrir la jornada del fútbol europeo con la Liga Española por parte del muro de expertos de Seagout, Víctor, ya un experto de varios años, varios deportes que ustedes ya deben conocer si siguen nuestros videos constantemente. Cubre varios deportes americanos y en especial el fútbol europeo. El día de hoy entre sus pronósticos nos recomienda ir al Lover de goles entre el Celta de Vigo frente al Atlético de Madrid de visita. Así que nos vamos, Celta de Vigo frente Atlético de Madrid, Mercado Asiático, más de 2.25 goles. ¿Qué significa esto? Que si el encuentro termina con dos goles nos devuelven la mitad de lo apostado. Cuota 1.68. Recuerden que nuestra membresía VIP de Seagout ya se empieza a abrir para el mes de octubre para todos ustedes. Aquí miren las imágenes, los resultados de los State 10, las combinadas sistemas de empates y junto con todas las herramientas estadísticas de Seagout, garantizado que genera la rentabilidad en sus apuestas deportivas Seagout. Un corte saludo. ¡Suscríbete al canal!